Durante más de 50 años, los habitantes de Vigía del Fuerte han buscado la construcción de un lugar para sepultar a sus difuntos. Veamos lo que hacen en este lugar para dar el último adiós a sus seres queridos. Hace más de 50 años que los habitantes de Vigía del Fuerte no cuentan con un cementerio, algo que los obliga a enterrar a las personas que fallecen en otro municipio. ¿Cuántos de Vigía son sepultados en el municipio de Bogajá? Por favor, es urgente construir nuestro cementerio. En embarcaciones como estas, los habitantes deben de cruzar el río, corriendo todo tipo de peligro, ya que al momento de dar el último adiós a sus seres queridos, ninguno lleva protección por la gran cantidad de personas que acompañan. Tuvimos una experiencia al enterrar un ser querido, se nos ahogó otro. Le pedimos al gobierno nacional, departamental u organizaciones que nos ayuden a recuperar nuestro cementerio. Entre las malezas se logra ver una de las bóvedas, en la que por el abandono reposan encima de ella árboles. Hoy, la preocupación de los vigieños es la recuperación de este campo santo, y así darle descanso eterno a los fallecidos en este municipio.